Mortal Kombat 11 comienza a ser prohibido en algunos países, a continuación Hey, bienvenidos sean queridos colegas a un nuevo Naughty Gamers, Nilzer con ustedes en esta oportunidad con una noticia sobre Mortal Kombat 11 Justo hoy 23 de abril, día de su lanzamiento mundial, dentro de una hora, hora y media iba a pasar incluso a recoger mi copia física Quiero tener uno físico mejor y que tenga el audio latino, por eso me he esperado hasta ahora Y bueno, vamos a lo que es la noticia, Mortal Kombat fue prohibido en Indonesia El gobierno del país asiático prohíbe el juego por considerarlo muy violento La violencia excesiva de Mortal Kombat nunca fue un secreto, claro está Desde el lanzamiento de la primera entrega, el juego de lucha ha causado controversia Llegó incluso al congreso de los Estados Unidos debido a su contenido Han pasado más de 25 años, bueno, 27 para ser exactos Y Mortal Kombat 11 no ha perdido esa tónica, siendo probablemente el capítulo más sangriento entre los publicados hasta ahora Bueno, sí, en cada año desde el Mortal Kombat 1, digamos que el gore, la violencia ha ido en ascenso En cada capítulo, en cada entrega, y este sí parece ser el más especial Vamos a decir especial referente a eso Por esta razón algunos países han decidido bloquear la comercialización del producto en sus territorios Bueno, solo hay noticias iniciales sobre Indonesia, pero al parecer también China se le va a unir Pero digamos de manera oficial, esta vez fue en el territorio indonesio Donde el juego de Warner Bros. fue forzado a cancelar el lanzamiento del título Mortal Kombat 11 Según se confirmó en un tweet que respondió la misma Warner Bros. Games Support Pero esto no queda ahí Hay otro país asiático, es China tal como les dije Donde si bien las autoridades no han tomado una medida oficial O sea, no hay un pronunciamiento directo puntual por el caso Mortal Kombat 11 De todas formas van a tomar medidas inmediatas con juegos que contengan un contenido similar Según la noticia, en China, la administración estatal de prensa y publicaciones Fundado el año pasado para regular contenido publicado en aquel país Anunció nuevas medidas Allá existe un comité de ética de juegos online Algo inexistente en cualquier país latino Bueno, como el tuyo, como en el mío No sé en el caso de Europa Ante esta medida hubieron compañías que se las ingeniaron Para poder colocar sus productos o contenido de videojuegos Haciendo debidos cambios Como por ejemplo, cambiar el color de la sangre Si la sangre, por decirle, le cambiaban a color azul o verde O medio transparente, cosas así Pero ahora, la nueva norma Escuchen bien esto La nueva norma ni siquiera Ni siquiera permite que la sangre, por ejemplo verde o de otro color Sea permitida Esto ya me parece algo ya muy extremo El informe dice Los desarrolladores no podrán cambiar el color de los charcos de sangre para adaptarse Es decir, no podrán hacernos trampita Bueno, de repente piensan eso, ¿no? Las medidas tendrán vigencia desde fines de este mes Por eso que no han dicho oficialmente que Mortal Kombat no se va a vender en el país Porque todavía esto va a comenzar a regir a partir de fines de este mes Digamos 27, 28, 29 de abril, algo así O sea, no hay una fecha específica Pero, es seguro que Mortal Kombat no pondrá a venderse desde mayo Aunque claro, muy poca gente podrá comprarlo Allá todavía la difusión de la Xbox One o PlayStation 4 es muy limitada Pero de todas maneras hay gente que ya lo tiene Ya sea por importación, algún pariente se lo ha traído Por ahí habrá un mercado negro también, supongo Uno que otro se las ingeniará para poder adquirirlo Pero, está claro que este juego no pondrá a venderse o distribuirse Por lo menos dentro de los canales legales en todo el territorio chino Bueno, en fin, colegas Es también una realidad esto, ¿no? Se debe reconocer también, aunque bajo mi punto de vista Sí existen o deben haber casos aislados De gente en la que sí gatilla algún tipo de comportamiento violento O comportamiento antisocial, este tipo de contenido No solamente proveniente de un videojuego como este Sino, digamos, proveniente de películas, de literatura Y sobre todo, y lo más serio, de persona a persona, ¿no? O de una agrupación, o de un doctrinaje hacia otra persona, ¿no? Eso sí me parece, sí, lo más serio Y digamos que a mí también me preocuparía el hecho de que esto vaya a ser eco Este tipo de normas vaya a tener eco Porque de alguna manera podría ser un tipo de influencia o referencia Que nos perjudique, ¿no? Trayéndonos contenido con material ya muy censurado A gamers que ya tenemos esto como una afición de mucho tiempo Y que siempre hemos visto esto solo y únicamente como un videojuego Como un entretenimiento, nada más Y ahora me gustaría saber tu opinión, querido colega ¿Qué opinas acerca de este tipo de medidas restrictivas, extremas? Como en el caso de Fin... perdón De Indonesia, iba a decir Finlandia Bueno, de Indonesia y que de todas maneras va a ocurrir en China ¿Crees que son muy exageradas? A mí hay colegas que me han dicho directamente Colegas que ya tienen niños y que me dicen Oye, yo no le compraría Mortal Kombat 10 o 11 a mi niño Porque bueno, a mí sí me gusta... a mí sí, conmigo no hay problema, ¿no? Pero no quisiera que él vea este tipo de contenidos todavía, ¿no? Ya cuando él sea más grandecito, quizá Y bueno, es lo lógico Por eso que como les dije, en países desarrollados No se permite la venta de esto a menores de edad Y eso es lo que debería cumplirse acá Pero en Latinoamérica parece que esto no se sigue No se toma esta medida en serio Y bien, comparte tu comentario en la sección correspondiente Y nos estamos viendo en otro próximo NotiGamer Pues Nilser contigo, síguela pasando re bien como siempre Nos vemos ¡Suscríbete al canal!